Según los datos enviados por el Instituto del Café de Costa Rica, la producción en Pérez Celedón llegó a las 200,104 fanegas durante la cosecha 2020-2021. En el caso de Cotobrús, fue de 127,142 fanegas. En el caso de Pérez Celedón, el dato lo colocó como el segundo cantón cafetalero del país, con un 10.6%, solo superado por Tarrasú, que tiene un 14.2% de la producción. Cotobrús es el quinto a nivel nacional, registrando un 5.9% de la producción cafetalera en Costa Rica. Entre los datos que dio a conocer el ICAFE, está el área cafetalera de cada zona. Para Pérez Celedón, el número de hectáreas llega a las 13,314 y Cotobrús a las 10,260 hectáreas. La producción total en el país durante la cosecha 2021 fue de 1,769,152 fanegas.